Sale pues se graban los años que yo tengo Completamente amigo desde Cervando ZL Se graba Arturo Coronel, buen estilo compadre Vámonos Que te llevo por años Y que de mal lo tienes Con el amor que te tengo No te lo quita nadie Por ti daría la vida Si así fuera preciso Si estás aquí conmigo Es porque Dios lo quiso Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Yo no me enamoré De los años que tiene Fue de tu corazón Y así soy muy feliz Pero que poco saben Los que me conocen El amor tan bonito Que vivo contigo Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo Lo demás no me los cuente Que digan lo que quieran Que piensen lo que piensen Será tuya mi vida Será tuya mi vida Aunque murmure la gente Te quiero y tú me quiere Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo Además no me los cuente Te quiero y tú me quieres Y es más que suficiente Los años que yo tengo Además no me los cuente Yo tengo la gente Lo demás no me los cuente Lo demás no me los cuente Y es más que yo tengo Y es más que yo tengo Y es más que yo tengo